Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Javier Matías. Y es el marido Apoyme. Hola. Hoy venimos en la historia del fantasma del que se murió. La fantasma de Shining Armor. Sí, ya sé que es horrible, pero está muy espantado para ti. Así que comenzamos. Así vamos a asustarnos para nuestro youtuber. ¿No es así, Pony? Sí, sí. Muy bien. Todo lo he encontrado aquí y le explico. La angustia. Ay, este video es muy peligroso. Ay, no olvides suscribirse. Y nadie le gusta este video. Vamos a comenzar el video. Vamos. Uy, ¿otra vez? Ay. Oye, oye. Mati, Mati. ¿Qué? Estás, estás apegando. Estás empujando en la cámara. Lo siento, es que tú dijiste. Ay, no, porta. ¡Acerquita! ¡Despacito! Ah, vale. Continuemos. Ay, qué gran día. Este ciudad de noche. Ay, no hay por aquí. Nada para acá. Nada por aquí. Y nada por allá. Ay, me dijo mamá que no haya hablando con los extraños. Ay, una vez. Ay. Twilight. ¿Qué? Twilight. ¿Por qué me dices en mi nombre? ¿Por qué le dices en el nombre de Twilight? ¡Ese no es mi nombre! Yo no, yo no dije. Ah, ¿entonces quién fue? Ah, no lo sé. No sé dónde está el fantasma. No me digas. El fantasma debe estar aquí. No me digas. Sí. Cuéntame de la vida. Dímelo. No te voy a decirte. Solo... Shh, shh. Ay, está comenzando. Ya, ya. Ahora. Ay, no vale. Está bien. Twilight. Ah, no otra vez. Twilight. Ay. Twilight. 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ya no quiero ser una estrella! ¡Ya tengo que irme! ¡Auxilio! ¿Qué? Nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, ya no veo. Déjale verlo si se está aquí. Tengo que ponerlo. Ahora. Parece que no está aquí una vez. Ay, parece que no llega por aquí. Ay, por Dios. ¿De cómo voy a escapar aquí? ¿Qué? 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 ¿Otra vez? No, no lo vi. No, no está. A ver, déjame hablar en el cámara. A ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué está perseguiendo un hombre fantasma? Se llama Shining Armor. ¿Qué es? ¿Por qué se dice el nombre? Ay, está bien, está bien, está bien. Cálmate. Ah, bueno, es la hermana de Twilight. ¡Ah! No me digas. Sí, está buscándote para que seas tu hermana para siempre. Recuerde que se murió hace mucho. Ya no, ya no a mamá, a él, porque ya perdió a su familia. No, por favor, no voy a irme, es de la tumba, horrible. Preocupes, no te preocupes, yo no te puedo ayudar. ¿Qué? En serio, no gracias, adiós. Bueno, primero Matías. Hola. Hola, hola. Bueno, vamos a ver, ya, que comience. Ay, vale. Una vez. Twilight. ¡No otra vez! Oh, por Dios. Este es un gala pesadilla. Twilight. ¡T Twilight! ¡Ah! No, 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 no te acerques, no te acerques. No me acerques. No me toques. Twilight. No, 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 por favor, no, por favor. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! Este, este agujero no hay, escape. Twilight. ¡Ah! ¡Ah! Twilight. Twilight. ¡Venga conmigo! ¡No! ¡Ah! Oye, ¿qué pasó? ¡Ah, nada! Ahora, ¿de dónde estaba? ¡Ay! ¡Tengo que irme ahora! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! No olvides suscribirse y nadie gusta este video, que comience este video, ponle like y ponle suscribirse, ponle campana. ¿Quieres cómo le enseño? ¡Muy bien! ¡Hasta para atrás de la cámara! Y te enseñaré a esconderme, y puedo hablar, Twilight, Twilight, y eso es todo. No olvides suscribirse y nadie gusta este video. Adiós.